Diccionario. Arroba diccionario. Marihuana. Es una planta de la especie cannabis sativa o cannabis indica, cuyo principal compuesto psicoactivo es el tetrahidrocannabinol, THC. Este compuesto produce efectos psicoactivos al ser consumido, lo que puede resultar en sensaciones de euforia, relajación, alteración de los sentidos y cambios en la percepción del tiempo. La marihuana se consume de varias formas, como fumada, vaporizada, en infusiones o en productos comestibles. Aunque su uso recreativo es popular en muchas culturas, también tiene aplicaciones medicinales para tratar problemas como el dolor crónico, las náuseas y ciertos trastornos neurológicos. Sin embargo, su consumo y comercialización están regulados en distintos países, y su legalidad varía ampliamente en función de la legislación local.